Ya abren las confuertas y están en carrera la diplomática concierto real, luchan la delantera cuando se acercan a la primera curva, la diplomática despega un cuerpo concierto real al segundo lugar, a cinco cuerpos en el tercero luchan Lapitirre y Mía Sofía, luego Milucerio con Staros de Taos Ultima. Entrando en la recta lejana, sigue dominando la diplomática dos cuerpos y medio cuando entra en la recta lejana, para el segundo concierto real a cinco Lapitirre al tercero, a medio en el cuarto Milucerio, más atrás sigue Mía Sofía con Staros de South Ultima. Van ahora al poste de los ochocientos metros y la diplomática cuerpo y cuarto en la delantera concierto real al segundo lugar, a dos cuerpos y medio en el tercero Milucerio. Van acercándose ahora al poste de los seiscientos en la diplomática cuerpo y medio al frente, adentro Milucerio pasa al segundo, viene a buscar a la diplomática Milucerio, pasando a la delantera en los quinientos metros finales, Milucerio. Milucerio se despega con dos cuerpos la diplomática al segundo a dos, Staros de South en el tercero, entrando en la recta final, Milucerio domina por tres cuerpos, para el segundo a la diplomática. Diplomática en pelea con Staros de South, aquí en los doscientos metros finales, Milucerio un cuerpo al frente, Staros de South sigue descontando a la parte de afuera, aquí en los cien metros finales, Milucerio cabeza al frente, Staros de South insiste afuera, se emparejan aquí en los veinticinco, Staros de South ganó por el pescuezo. Segundo a Milucerio, tercero a diplomática, luego Mía Sofía Lapitirre y última quedó concierto real. Gracias por ver el video.